mensuales. No me pude desocupar de la junta de la fábrica de tapetes, fue larguísima. Pues a mí se me hace que esa reunión terminó hace tiempo, Doña Perfecta, si ya casi es mediodía. Ay, Dios mío, es cierto. ¿Cómo estarán mis pobres nietecitos? Se deben sentir abandonados. Me voy, me voy. Doña Perfecta, ¿y por qué no nos dejó eso a nosotros, a Iluminada y a mí? No, no, es que me tengo que ir. Oiga, cuando pasen esas cosas, acuérdense que nosotros somos sus mejores amigos, llámenos. Sí, ya lo sé, muchas gracias. Oiga, nosotros la podemos reemplazar en lo que ustedes busquen. Sí, yo sé. Además, nosotros queremos mucho a los niños. De verdad. Lo sé y perdone, perdone, pero tengo que ir. Yo le acompaño, Doña Perfecta. ¿Y se va para el pueblo esta noche, don Sebastián? Sí, querubín, esta noche sí pienso ir a la casa. No está bien que uno se aleje tanto de la familia. Quién sabe qué esté pasando por allá. Había querido salir de aquí, como si se estuviera escondiendo de algo. Posiblemente de Alicia Guardiola. Es posible que esté huyendo, pero no porque me falten ganas de verla, sino porque tengo miedo de su reacción y de la respuesta que pueda darme. Es mejor que le dé cara al asunto y cuanto antes mejor. Sí, será mejor enfrentarla para saber a qué atenerme con ella. Cualquier cosa que ocurra, espero que sea para el bien de todos. Y otra cosa, don Sebastián, no le haga fuerza al asunto. Deje que todo salga como tiene que salir. Les juro que cuando la vi aparecer por el salón, se me hiló la sangre. No podía creer que esa mujer se atreviera a presentarse. Como si tuviera derechos sobre los nietos de Doña Perfecta. Es que es una descarada definitivamente. Está tomando vuelo aprovechándose que Doña Perfecta está muy ocupada con sus fábricas. Entonces no tiene tiempo de vigilar en todo momento a esos benditos mocosos. Debe estar muy convencida. Sobre todo ahora que van a abrir al hotel que le arrebataron a Hipólito Rebollo. Ay, Dios, ¿quién se la va a aguantar ahora? Dándoselas de importante. Porque claro, ella se da al frente de ese negocio en vista de que ese viejo mañoso no se atreva a dar la cara. Y lo peor es que cuenta con el apoyo de las personas que deberían estar en su contra. Como Sebastián Blanco, por ejemplo. No diga eso, profesora Judí. Es cierto que él ha accedido a ciertas peticiones, pero no es verdad que esté de parte de esa mujer. En el fondo, la detesta tanto como Doña Perfecta. Ay, iluminadita, mi amor. No te hagas ilusiones. Si la detestara, no la estaría buscando y hablando con ella. ¿A usted le consta, profesora Judí? Sí, claro que me consta. El domingo pasado lo vi conversando en plena iglesia con esa mujer. Como si eso fuera un lugar para hacer visitas. ¿Usted está segura de lo que está diciendo? Ay, iluminadita, mi amor. Sí, claro que estoy segura. Estaban conversando muy íntimamente. Como si fueran grandes amigos. Yo no sé, pero a mí me dio la impresión de que esos dos entienden. Debería comentárselo a Doña Perfecta. ¿No le parece? ¿Yo? No, y meterme en problemas. Qué va. Yo soy una persona que obra sabiamente para no meterse en dificultades. Ver, oír y callar. Ese es mi lema. Pues, en esta ocasión, le conviene ser un poco más imprudente y contárselo a Doña Perfecta. Ella se lo va a agradecer. De lo contrario, podría pasar por encubridora. No lo piense un minuto más, profesora Judí. Cuéntele lo que pasó con los niños y cuéntele también lo ocurrido con Sebastián. Porque de lo contrario, lo haremos nosotros. ¿Y qué ha venido usted a decirme, profesora Judí? ¿No recibió un comunicado diciéndole que no podía asistir a la reunión de padres de familia? Sí, sí, es cierto. Por eso no hay ningún problema, Doña Perfecta. ¿Y entonces de qué viene a quejarse? A mis nietos no les afectó mi ausencia porque regresaron de lo más tranquilos. Ah, sí. Han debido estar muy tranquilos porque, la verdad, ellos decían que no se cambiaban con nadie. Estaban tan contentos con la presencia de la mamá. ¿Qué quiere usted decirme? ¿Que Alicia Guardiola se presentó en el colegio? Se presentó, Doña Perfecta. Y la hubiera visto. Estaba como un pavo real orgullosa de sus hijos. Y claro, como los gemelos se ganaron el primer puesto este mes, pues ella andaba exhibiéndose delante de los demás padres de familia. Y usted me va a perdonar, Doña Perfecta, pero si ella se atrevió, es porque se siente animada por su hijo Sebastián. ¿Y qué tiene que ver Sebastián en todo esto? Ey, Doña Perfecta, tenga cuidado con él. Él está dando mucha confianza a esa mujer. Sin ir muy lejos, el pasado domingo lo vi conversando largamente con ella, en plena iglesia. ¿Qué dice? Yo los vi. Yo los vi. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo, Teresa? Bien segura, señorita, y de por qué eso sucedió hace un momento. Por ahí salió su mamá como un ventarrón después de haber escuchado los chismes que le vino a contar la profesora a esa Judit, que tiene la lengua más larga que la de un sapo. Ay, por Dios. Es que nunca vamos a dejar de tener problemas por culpa de Alicia. Pero es que la culpa no la tuvo ella, porque al fin de cuentas ella es la mamá de los gemelitos, y estaba en todo su derecho de ir al colegio, ya que ninguno de ustedes pudo ir. La culpa la tiene la malintencionada de la profesora, que bien pudo quedarse con la boca callada para evitarle disgustos. Buenas tardes. ¿Cómo estás?